Este martes el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo un encuentro con empresarios japoneses en el marco de la 21 reunión mixta de empresarios México-Japón. En la reunión el mandatario mexicano aseguró que a cuatro meses de haber iniciado su gobierno tiene muy claro el rumbo a seguir en los próximos años. Confió en que en los próximos meses en México hay avances en iniciativas como la fiscal, hacendaria y energética. Hemos propuesto establecer nuevas políticas y nuevas estrategias para asegurar un México de paz y de tranquilidad. Reconocemos que en los últimos años se agudizó y se acentuó el clima de inseguridad en algunas partes de nuestro país. También agradeció la confianza que las empresas japonesas tienen por invertir en México. Y hago votos porque sus empresas tengan ampliación en su presencia en México y todo ello venga a favorecer al buen clima de negocios que queremos tener entre México y Japón y todo ello también redunde en la generación de más empleos en nuestro país. Por la tarde, el mandatario mexicano atestiguó la firma de un contrato entre Pemex y la compañía japonesa Mitsui para construir un gasoducto entre Tucson, Arizona y Sazabe, Sonora, con una inversión de 460 millones de dólares. Para concluir sus actividades, Peña Nieto dictó la Conferencia Magistral México en el Mundo un actor con responsabilidad global en la Universidad de las Naciones Unidas. En ese momento, el equipo del presidente ya viaja de regreso a México. Raúl Saneli para Noticieros, Nuestra Visión.